Máxima Zorriegueta es un referente de moda indiscutido en la realeza. Reina de los colores y amante de los estampados, con su característico estilo elegante y fino, acapara todas las miradas en cada evento. ¿Qué es la reina de los colores y amante de los colores? Estilismo clásico y monocromático, un look perfecto para la ocasión y destacable por las joyas de peso histórico que lució. Se trata de un traje de dos piezas de la diseñadora Claes Iversen, en color vino y compuesto por un blazer clásico, pantalón ancho y de tiro alto, camisa en la misma tonalidad. Cabe destacar, que, al ser un estilo monocromático, otorga a la silueta un efecto estilizador y parezca más alta. Para potenciar el outfit y dicha visión para lucir más estilizada, Máxima llevó en los pies, unos estiletos bordo de la firma Jambito Rossi, complemento el estilismo con un club de Sophie Absbour, que en anteriores ocasiones estreno, ya que la reina es fanática de reciclar looks y accesorios. La elección de joyas fue clave, ya que para este importante encuentro desempolvó un juego de aros, gargantilla en rojo blanco y diamantes de gran valor histórico, ya que fue perteneciente a la reina Guillermina y Máxima lo lució en cenas de gala, recepciones importante y eventos de la realeza. DMS DMS DMS